Hola que tal gente que estamos una vez más en Axie Infinity y en esta ocasión vamos a ver una replay con relación a un equipo tanque en este caso podemos ver que va a ser una planta, un rectil y un bestia no es el de arriba sino el de abajo ok aquí lo que vamos a recalcar no es como ganarles sino como tomar una buena decisión al momento de jugar con composiciones así porque recordemos, veamos tenemos una planta que oye nos mete dos prickly trap y una hammer y prácticamente nos deja inválido a un Axie y claro y más porque ahora ellos tienen un daño de 106 cada carta es decir haría el mismo daño que la hotbook ok este se puede colocar aproximadamente 400 de escudo como mucho ¿por qué? porque la carta de Slipply Shite tiene una cuestión interesante y es que se le aumenta incluso el escudo es decir que aparte de que se coloca el escudo le da escudo también a los demás Axies cosa que es un increíble tanque ok con todo un combo de cartas usando dos de estos escudos y otras dos cartas cualquiera podría colocarse 400 de escudo y es muchísimo ok veamos aquí nosotros nos dan nuestra baraja de cartas siempre iniciamos con 6 cartas y tenemos 3 energías inicialmente incluso tú puedes saber cuántas cartas tiene el rival porque hay un indicador eso lo arreglaron porque antes hubo una falla y ya lo arreglaron y puedes ver el indicador de cartas del enemigo ok también tiene 6 en esa ronda ok en este caso lo más conveniente si no tienes un buen combo para aplicar lo ideal es utilizar un animo y un animal ok para al menos oye él te puede robar en esta ronda o te puede usar Vegetal Bite y Hammer entonces tú dices ok ya ahí al menos no me roba nada no me interfiere con mi juego voy a tener mis 5 energías en la siguiente ronda o 4 en este caso porque usaste una carta de estas de las anémonas bien vamos por el trayecto inicial vale segunda ronda tienes más opciones de cartas es por eso que no usamos todo de una vez porque si no si nos sale un buen combo en la siguiente probablemente podamos hacer algo ahora ¿qué sucede? vemos que hay algo en cuanto a la velocidad porque podríamos incluso matar a este rectil porque es el más rápido de toda la composición así podemos hacerle un backdoor y aprovechar los otros peces para ir matándolo ¿qué sucede? él tiene 41 de velocidad es decir es un rectil totalmente puro entre comillas porque ellos siempre tienen 41 de velocidad ¿qué pasa? este bestia no es de todo puro porque la velocidad que ellos normalmente tienen si son totalmente puros tienen un 41 de velocidad ahora ¿qué pasa? si ambos tuviesen la misma velocidad pero el bestia fuese el que estuviera en cuarto lugar no significa que sea el más rápido ¿ok? es decir porque hay que ver un punto aquí y es importante que aquí arriba diga que es el más importante lo más importante es ver sus stats ¿ok? más que la alineación porque la alineación es como una forma de verlo general aquí tienes que enfocarte muy bien a quién le vas a disparar porque si ambos tienen la misma velocidad y tú quieres matar al bestia o quieres hacer un backdoor al bestia ok utilizas un backdoor con el ave normal pero ¿qué sucede? le diste al rectil oye ahí cometiste un error o desaprovechaste un backdoor que podías haber utilizado con tus otros peces ¿ok? o sea el backdoor de tu ave va a funcionar únicamente cuando tu enemigo es el más rápido y el que está más cerca a veces que no lo dice la carta pero si es así o sea ataca al más rápido eso sí lo dice pero no dice que va a atacar al más rápido el que esté más cerca de tu ave y el que está más cerca de tu ave sería el rectil ¿ok? pero bueno en este caso el rectil es más rápido que de toda la composición que estamos viendo veamos aquí perfecto él utiliza a su rectil inclusive podemos contar las cartas ya que esto tiene que ver con la ronda 6 porque estamos buscando primero el primer mazo que es el mazo de las 24 cartas que tiene ahorita desde la ronda 1 hasta la ronda 6 ronda 7 ¿ok? veamos nos acosca y nos mata nos ataca ok aquí tú dirías oye estamos en desventaja pero no tenemos suficientes cartas con el de arriba así nos salió casi todo el mazo del ave pero no tenemos cartas con el pez por lo que hacerle un backdoor a este reptil ahorita no sería lo más recomendable ahora aquí tú viste que él como que titubeó titubeó en utilizar las dos estas de tinies win ok no las utilizó porque quiere dejarse una después es decir quiere dejarse una para ronda 5 ya que si él las gasta las dos ahorita no va a tenerlas después es por eso que es importante conocer el tema del mazo que tienes antes de la ronda 6 y cuando se reinicia vemos aquí ya gastó 1 en este caso esta carta de tinies win mete 151 cuando se cumple la condición vemos aquí vale el planta nos golpea muy bien ahora que sucede aquí ya tenemos suficiente energías y necesitamos curar a nuestro pez ya que si el pez muere va a ser un problema para todos vemos aquí él tiene 3 energías y tengo 8 veríamos lo siguiente él puede ver dos cosas en el juego muy bien no utilizaste a tu ave en toda la partida si vamos por la ronda 4 y lo has utilizado seguramente tienes un backdoor y lo mejor que puedo hacer es cubrir a mi rectil ves es decir él con dos cartas únicamente con dos ya se puso 200 de escudo ahora imagina si tiene las 4 cartas completas oye se colocaría 400 de escudo o sea sería prácticamente un megatanque aquí lo mismo cubramos el huevo blackmail para transferir el aroma y luego el pez aprovecha a golpear al rectil normal todo va muy bien ahí ok no lo llegamos a matar pero sí que nos curamos un poco e hicimos que él se gastara las cartas muy bien ahora que sucede aquí lo lógico sería para porque también tienes que ponerte los pies del oponente que el oponente mejor hace en la ronda ok él ya ha utilizado estamos en la ronda 5 utilizó dos tinies wing ha utilizado una kotaro ha utilizado una de escudo y creo que dos tinies catapult bueno solamente le falta un tinies catapult nada más es decir ha usado una carta de cada una ahora que sucede uno por pensar lógicamente uno diría a ver si yo vuelvo a atacar otra vez al rectil en esta ronda porque tiene baja vida lo ideal es que el oponente diga oye me va a atacar al rectil para matarlo de una vez pero que sucede él va a proteger a su rectil pensando que tú lo vas a atacar pero en realidad el que tienes que atacar ahora es al que no va a cubrir porque recuerda si su rectil muere se le va a hacer muy difícil la partida entonces tú tomas desprevenido al planta mientras que el otro utiliza cartas para escudo cosa que no vas a utilizar y él pierde tres cartas con su pez más las cartas que utilizó con el rectil es decir automáticamente le haces perder cinco cartas claro las que usó y bueno las que pudo haber usado claro aquí no me curo tuve un error ahí no me curé he decidido curarse pero bueno vamos a ver aquí y ahora ves que ves que ahora contando las cartas que ha usado el oponente estamos en la ronda seis muy bien casi va a ser el reinicio normalmente el reinicio del mazo es ronda seis ronda siete pero aquí tú te das cuenta que él utilizó mucho el rectil y poco utilizó el bestia ok entonces al bestia ahora le van a dropear más cartas ves y el rectil no entonces atacar al rectil en esa en esa parte atacarlo sabiendo que él había utilizado muchas cartas no era lo esencial porque si matabas al rectil el planta iba a aprovechar todas esas sirius todas las hammer iba a recolectar energías y el bestia podía no sé darte o sea matarte con dos single combat y dos no crack a tu pez y luego quedaba el ave sola y moría entonces en este caso tú lo tomas desprevenido y él va a pensar me va a atacar a mi rectil mejor lo voy a proteger para que siga gastando sus cartas ven aquí lo mismo atacamos ya con todo porque no tenemos más cartas ves o sea no se cubre no se la cotaba porque dice no ya utilice muchas cartas con el rectil van a salir más del bestia y aquí lo mismo ves solamente tiene dos cartas nada más no llega a matarme y aquí bueno ya es cuestión de saber cómo te vas a manejar a ver quiero matarlo de una vez o seguir jugando con él mira aquí muy bien es un huevo para desviar el ataque no te mate y bueno ya en la siguiente lo matas por completo es decir te cura y sabes que con dos energías no te puede matar y por último pasa que esto es muy importante es que la gente se utiliza primero el ánimo y luego las demás cartas pues normal pero en este caso lo ideal sería que como es un bestia los bestias siempre tienen una diferencia de vida de que por ejemplo tú le metes una carta con 100 de daño y él tiene 50 de vida va a quedar en las stands porque la diferencia la moral le ayuda a que esa diferencia lo deje en las stands y le de las tres barras eso es importante saberlo entonces ¿qué pasa? si él queda en las stands en algún caso al final el ánimo le va a quitar dos barras y eso te va a ayudar a que no te pegue tres críticos de repente porque el bestia es muy así el bestia puede meterte tres críticos de repente o si el bestia tiene la dual blade o tuviese revenge arrop oye ahí te daría un poquito más de daño entonces es mejor que tenga una sola barra se la quitas con el ánimo y este te de con una sola barra nada más y no tengas el temor de que pierdas ¿ok? y aquí bueno ya golpeada entonces el caso es no es la idea no es vencer al equipo o sea lo vendes al equipo siempre pero en este video no solamente es vencer esta composición sino pensar oye si ya utilizó mucho el rectil y tiene poca vida es probable que lo vaya a recuperar entonces ¿qué pasa? lógicamente él va a cubrir a su rectil tiene solamente dos energías entonces lo más recomendable sería atacar al planta porque el rectil después cuando mates al planta va a ser muy fácil porque no son ni siquiera al bestia o al otro axi que tenga se ve que aquí ya no tenía que utilizar tantas cartas o sea mate a una planta y encima mate un rectil con dos cartas de planta de ave es decir estaba muerto ya entonces hacer una buena estrategia a veces que la gente dice no es que me nerfieron el equipo y no me va muy bien eso no importa la idea es que si tú sabes manejar bien tu estrategia puedes ganar porque este equipo era para cometer errores antes de leer feo estaba muy roto porque era para cometer errores oye cometí un error pum me podía curar no pasó nada pero ahorita cuesta un poquito más meter daño tiene menos escudo mete menos daño en la eggshell el radar es warp ya no se mata a un pez como antes no pero no importa al igual tú puedes buscarle la vuelta a la situación e inclusive puedes mantenerte por copas bastante altas es decir puedes mantenerte por un rango de 1500 copas 1600 yo por ejemplo estos días he estado de 1500 1600 copas 1400 por allí pero es porque bueno yo juego de manera reducida es decir juego solamente las 20 energías y eso es todo porque de igual forma haces bastante SLP estando en estas copas si quieres escalar ya sería por tu competitividad ok pero bueno me imagino que les haya gustado el video no olviden suscribirse y hasta la próxima